¡Ey! A ver esos panchos Y ya los panchos, ya por los panchones calvos Panchones calvos Y ahí cuidando a los nietos ¡Pero no te espantes! ¡Y te aflijas! Porque así como me ves te verás Pero quien sabe si llegarás ¡A huevo! ¡Suena! ¡Suena! Mira suena viejo Porque está viejo, pero más joven que muchos de ustedes Porque la juventud es una centella Que se lleva aquí en la mente ¡Los guerreros! ¡Los verdaderos guerreros no tienen Anafore para el retiro! Y también en el sexo ¡JANARQUISTA! ¡Llega el arrancamiento a sus vidas! ¡Yeah! ¡Jajajaja! Yo no soy Me chupacabra Para donchar de carne y hueso Busco en vano la verdad Me despierto Me pongo a destruir Para construir Para construir ¡Y ahí llegó! ¡Los narcisclayeros! No me importa el mal gobierno No me importa el explotador ¡Nos aparta la esquerada! ¡Darle muerte al traidor! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ela Nargista! ¡Ela Nargista! ¡Ela Nargista! ¡Ela Nargista! ¡Ela Nargista! ¡Ela Nargista!